A nivel nacional el caso de Anaíbe Inites ha consternado a todo el territorio argentino. Estamos hablando de que este adolescente de 16 años de Lomas de San Mora había desaparecido el pasado 29 de julio. Allí estamos viendo las imágenes. Había dicho que se iba a pasear a la Reserva Natural Santa Catalina en Lomas de San Mora. Su cuerpo sin vida fue encontrado 6 días después en el mismo parque. Hoy se detuvo a un sospechoso en la Reserva Natural Santa Catalina. La fiscal Verónica Pérez ha considerado que el profesor Leonardo Agostino y el nuevo aprendido que es Marcos Esteban Bazán son responsables del crimen. La fiscal Pérez está realmente muy convencida. Los perros nos llevaron hacia una casilla tipo cabaña que terminó siendo determinante, dijo la fiscal. Allí estamos viendo la imagen de uno de los detenidos, en este caso en el día de hoy, de Marcos Esteban Bazán. Y allí estamos viendo la imagen del profesor Leonardo Agostino que hoy se negó a declarar. La fiscal Pérez dijo que hoy se detuvo a Marcos Esteban Bazán, de 34 años, un sujeto con antecedentes. Y en la cabaña, tenemos que decir que coincidían algunos datos en lo que respecta a la descripción de la cabaña, en lo que es el diario íntimo de Anaí, que es fundamental para determinar este caso. Y por eso se llegó a detener al profesor Agostino. Dentro de la cabaña secuestraron una pala, se encontraron manchas de sangre y hasta se halló comida que coincidiría con la última vez que habría comido Anaí. Tan solo de 16 años desapareció el 29 de julio. En Lomas de Zamora dijo que se iba a pasear a un parque, en este caso la Reserva Natural Santa Catalina. Y apareció el pasado viernes su cuerpo sin vida, semi enterrado. Hay dos personas que están detenidas y este es un nuevo femicidio que está conmoviendo a nuestro país.